Dice, agua pasada no mueve molino, año de gamones trigo a montones, contigo pan y cebolla. Hola amigos, bienvenidos a Marís y Explores. Seguimos aquí, en el Museo del Pan, en Mallorca de Campos. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. También tenemos aquí un obrador, un obrador y una fábrica de pan. Un simulador de obrador. Aquí vemos los distintos rodillos para amasar la masa de pan. Ahí están los manuales y los mecánicos. Aquí están las bandejas donde se saca el pan, la pala de sacar el pan, que la vemos aquí, la pala larga de sacar el pan. Esta es la puerta del horno. Mirad cómo ponen las roscas, muy original. Y aquí están las distintas vitrinas. Un peso romano, que llaman la romana. Más rodillos, vemos horno de cobre en carro. Reproducción del grabado medieval. Y aquí vemos los distintos procesos. Los procesos que se realizaban en el pan, en la época de Egipto. Historia del pan, en Roma. Edad media. Revolución industrial. Y ahora vemos, aquí vemos la actualidad. Aquí tenemos una muestra de ropajes que utilizaban en la época religiosa, cuando... Esto era una iglesia, donde venían a practicar la religión católica los habitantes de Mayorga, aquí en el ábside. Y aquí vemos también otra vitrina con distintos moldes para hacer tortas. O, en este caso, para hacer lo que llaman la hostia sagrada. Que son esas sobleas que utilizan, utiliza la iglesia católica para dar la santa comunión. Lo llaman pan de religión. Aquí vemos distintos utensilios modernos, ahí vemos hornos industriales modernos, ahí detrás. Aquí vemos el pan y la nutrición, las curiosidades. Básculas, distintas básculas o pesos. El pan en la mesa, plato para el pan. Aquí vemos una espiga gigante. Y aquí dos espigas gigantes. Aquí vemos los distintos productos, distintos productos ellos del pan. Para hacerle formas, en madera y metal. Aquí vemos talleres para anillos, para colegios, cuando vienen a visitar el museo del pan. Pues aquí tienen los talleres para trabajar la masa y convertirla en pan. Y aprender y saber de la cultura del pan. Del pan, del trigo, el pan, de los cereales en general. Vemos también un rodillo gigante. Distintos paneles informativos. Aquí tenemos un rodezno, donde las palas pone distintas refranes. Dice agua, pasada, no mueve molino. Año de gamones, trigo a montones. Contigo pan y cebolla. Dame pan y llámame can. Pan que sobre, carne que baste y vino que falte. El rodezno. Este es el que movía el agua. Dosificadora para porras. Una dosificadora de porras. Flor para fruta de sartén. Churrera, una churrera antigua. Y ahí vemos un molde para hostias sagradas. Un molde antiguo. Tenemos la maquinaria industrial moderna. Molino de rodillos, cedido por fábrica de harinas Emilio Esteban. Aquí tenemos uno de los molinos modernos de amasar y preparar la materia prima para hacer el pan. Aquí tenemos la maqueta del Museo del Pan, de aquí, de Mallorca, de Campos. Una preciosa maqueta donde se mezcla la arquitectura moderna y la antigua. Ahora, debemos lo que es la parte de la iglesia y la arquitectura moderna que se adosó a ella. Aquí tenemos unos mariquís que representan lo que es el vítor aquí en Mayorga. Donde dice el vítor, fuego y tradición. Y así es como se visten todos los que llevan el vítor o estandarte de Santo Toribio. Vemos distintas fotografías de distintas ediciones del vítor. Y así es como se visten todos los que llevan el vítor. Se trata del traslado de la reliquia de Santo Toribio, donde salieron con pellejos encendidos, puesto que no había luz eléctrica. Ahí vemos el estandarte de Santo Toribio. Y aquí vemos uno de los pellejos incendiados y de cómo cuando se va quemando va cayendo todo esto en el suelo o en todas las superficies. Ahí vemos cómo encienden los pellejos. Estas son las distintas fotografías. El vítor. Famoso. Ahí vemos la ermita de Santo Toribio. Con la torre de espadaña. Y aquí vemos prendiendo el vítor. Y pone el vítor, fuego y tradición. Cada 27 de septiembre Mayorga vive la noche más hermosa del año. Cada 27 de septiembre la vive el día que los mayorganos esperan durante todo el año con impaciencia para que el popular Vítor salga a la calle. Que los pellejos se tornen en llamas, que las calles se llenen de fuego, humo y tradición en un mágico rito en el que lo religioso se mezcla con lo pagano, en un secreto deseo purificador de quemar el pasado, pero también de diversión. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete!